Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con José Agustín Campos. Él es presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a la orden siempre. Antes de iniciar esta conversación hablábamos del optimismo que lo caracteriza a pesar de la crisis que se describe en el sector de la ganadería, de la agricultura. Y hablábamos también acerca de la necesidad de tomar el criterio más allá de lo político. Quisiera que nos diera un diagnóstico de cómo está el sector y cuáles pudieran ser las áreas más críticas para que se pudiera activar este sector. Bueno, fíjense, el venezolano es optimista por naturaleza. El optimismo los venezolanos lo llevamos dentro de nuestras células y dentro de nuestra genética, por encima de cualquier circunstancia. Así ha sido históricamente y así será. Los venezolanos no podemos nunca renunciar a nuestro optimismo. Ahora, en el campo venezolano el caso concreto de la ganadería es dramático lo que estamos viviendo en este momento. Por eso yo desde aquí voy a insistir con el señor presidente de la República, con el respeto y la cortesía que me caracteriza, diciéndole que haga, constituya en términos urgentes, un motor para la ganadería. Porque además lo establece la propia constitución en el artículo 156, en su ordenal 25, dice que es competencia del poder público el impulso del sector agrícola, del sector ganadero, del sector pesca y del sector forestal. Se hicieron los motores del sector agrícola, del sector pesca y del sector forestal, bien bueno que se haya hecho, pero no se hizo un motor para la ganadería. La ganadería venezolana es una industria que tiene su propio peso específico, que tiene su propio peso social, que significa paz laboral, que es responsable de buena parte de la proteína que consume el venezolano, más de 2 millones de toneladas de leche, más de 500 mil toneladas de carne, en carne de cochino más de 250 mil toneladas, en huevo más de 273 mil toneladas, en carne de pollo más de un millón de toneladas, en búfalo, en otras industrias conexas, aguas abajo, por ejemplo la industria de la tinería, del calzado, del cuero, en el alimento balanceado, los médicos veterinarios, y más de 800 mil empleos directos. Eso significa que a la ganadería, señor presidente, dele en este momento todo el peso institucional para que todo el esfuerzo que se ha hecho en Venezuela por consolidar a la ganadería no se pierda. Así es usted, ya que ha hecho una descripción de todas las aristas del sector, ¿cuál pudiéramos decir que es el sector que se encuentra más crítico? Se ha hablado mucho de la necesidad sobre todo de los alimentos para el ganado en esta temporada de sequía, viene a ser un factor también importante, ¿cómo está el sector también de la agricultura? Pero ¿cuál pudiera ser el sector más crítico en orden de prioridad? Bueno, fíjese, cuando institucionalmente, por ejemplo, no se le está dando, como yo digo, fuerza institucional a la ganadería, significa que la ganadería es uno de los más débiles en este momento, y es uno de los más débiles y carece de lo elemental. Por ejemplo, un buen apoyo en este momento pudiera ser el surtir de melaza a todo el sector productivo. Bueno, no se consigue melaza y cuando se consigue, se consigue a 25 mil bolívares el pipote de 25 litros y a 250 mil bolívares el pipote de 200 litros. Es decir, unos precios altísimamente especulativos a la cual la mayoría de los pequeños ganaderos y de los ganaderos consolidados tampoco tiene acceso. Otro tema tiene que ver con el alimento concentrado, que es vital en este momento, porque tenemos una sequía dramática. El fenómeno del niño está aquí, el fenómeno de la calima que tenemos está aquí, está presente con mucha fuerza en los llanos orientales, en los llanos centrales, en los llanos occidentales, en todas partes de Venezuela. Esto afecta la salud de los animales, la salud de los trabajadores. Tenemos un tema que nos está afectando muchísimo, que en este momento los nuevos precios del fertilizante han aumentado 7.777.01% del 2013, hasta este momento que estoy conversando con usted. Otro llamado dramático para el señor presidente, que se pare, que se dé tregua al aumento de los fertilizantes. Porque con ese aumento de los fertilizantes que existe en este momento, si usted es agricultor, si usted es ganadero, si usted es criador, que nos está viendo en este momento, si usted es sembrador, aplica 300 kilos por hectárea en pasto o en algún otro rubro, eso se encarece en 12.000 bolívares por hectárea adicional en los costos de producción. Entonces, por eso es que es necesario, en el caso de la ganadería, constituir ese motor para que haya trabajando toda la gente que conoce, los expertos, los profesionales. Entonces, ojo, no estoy planteando que se incorpore a José Agustín Campos personalmente en ese motor, sino que se le dé a la ganadería todo su peso institucional, porque es más, nos vamos a lo que significa la historia. Y en las luchas de independencia, buena parte de la responsabilidad de nuestra liberación histórica la tuvo la ganadería Caballar, que fueron los tanques en los que cabalgaron los libertadores, y la tuvo el ganado, que fue quien garantizó las raciones alimenticias a los soldados, a los libertadores de nuestra independencia. Por eso, todo ese esfuerzo hay que darle hoy apoyo institucional para que nuestro pueblo cuente con las raciones alimentarias y a tiempo hechas en Venezuela. Campos, el día de hoy, el representante de Fede Cámaras hacía un balance de la situación económica y señalaba, entre otros factores, el control de precios como una de las aristas que más ha limitado a la actividad económica en nuestro país. En este sentido, ¿usted considera que debe haber alguna revisión de los precios para que los productos puedan aparecer en los mercados? ¿Me va a referir específicamente a rubros como la carne, los huevos, la leche, que son de consumo cotidiano entre todos los venezolanos? Fíjese, el sector comercial y buena parte del sector mercantil en Venezuela siempre ha tenido una conducta, una cultura de carácter especulativo, de un enriquecimiento voraz. Por eso, cuando hay especulación, hay que hacer controles. Ahora, los controles no pueden hacerse ni en tiempos irreales, ni en precios irreales. Los controles no pueden ser eternos, porque cuando hay especulación, usted no puede dejarle el tema de los alimentos, por ejemplo, al libre juego del mercado de la oferta y la demanda, porque entonces meterle la mano en el bolsillo a todos los venezolanos. Ahora, los controles lo que sí hay es que hay que revisarlos periódicamente, tomando en consideración todo lo que significa la alta inflación que tenemos en Venezuela, las realidades económicas, la escasez, que no podemos hablar hoy en Venezuela de precios, porque los precios en Venezuela hoy, en este momento, están desquiciados, se desquiciaron los precios, en todo lo que tiene que ver la cadena agrocomercial, la cadena comercial, porque todo se ha convertido en nuestro país en un bachaquerismo. Se bachaquea en el campo, se bachaquea en la ciudad, se bachaquea en los barrios, se bachaquea en las urbanizaciones. Y ese bachaquerismo no puede haber llegado a Venezuela, a esa cultura, para quedarse. Ahora, la única forma de derrotar ese bachaquerismo, entre otras, es aumentando la producción y aumentando la productividad. Usted ha dicho en otras declaraciones de que es necesario investigar la cartera agrícola. Específicamente, ¿cuáles son las críticas que tienen en este sentido? Fíjense, muy importante ese tema, porque la cartera agrícola, yo aquí, por ejemplo, en el tema de los intereses. El presidente Chávez tomó una política, hizo una política, que yo la reconoceré mientras yo viva, mientras yo tenga aliento humano para reconocerla, se la reconoceré, que es el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés para el sector agrícola, antes de llegar al presidente Chávez al gobierno, estaban en 50%, capitalizando intereses cada tres meses, llegando los intereses al 120%, lo que significa que no había política económica lícita en Venezuela que resistiera esas tasas de interés. El presidente Chávez inmediatamente y responsablemente la colocó en 13%, en la banca pública y en la banca privada, eso ha sido positivo. Luego la cartera agrícola, que es la masa monetaria que se mueve en la banca pública y en la banca privada, está por el orden de los 400 mil millones de bolívares. Esa es una masa monetaria gigantesca que se mueve en el campo venezolano. Eso yo digo que debe hacerse de esa cartera agrícola una auditoría técnica para ver qué impacto causa esas inversiones para garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Porque si esa cartera agrícola, por ejemplo, es insuficiente, hay que aumentarla. Y si esa cartera agrícola no se está aplicando con eficacia, con eficiencia, bueno, también hay que tomar las correcciones necesarias, porque lo que sí es absolutamente injusto es que nuestro pueblo esté careciendo, por ejemplo, de un kilo de azúcar, de un kilo de carne, de un litro de leche, y siga destrozándose su vida en colas interminables a lo largo y ancho de Venezuela. ¿Qué considera usted es necesario para combatir esa política de importaciones que es cotidiana en nuestro país, donde la mayoría de los productos que consumimos son importados? ¿Y en cuánto tiempo se pudiera dar esa posibilidad de autoabastecimiento local? Venezuela es un país extraordinario, y no es una consigna que yo lo diga ni suena a cliché. Nosotros podemos tener en Venezuela 60 millones de cabezas de bovinos. Nosotros podemos tener en Venezuela la capacidad para sembrar 10 millones de hectáreas de cereales, adicional a lo que sembramos. Nosotros podemos sembrar solamente en el sur de Anzuategui y en el sur de Monagas un millón de hectáreas para sembrar soya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en Venezuela? En términos definitivos, construir políticas públicas que involucren e incorporen a toda la población económicamente activa que se encuentra en el campo venezolano. Es más, digo más, si aquí se produce una convocatoria, más allá, por ejemplo, de la Comisión de la Emergencia Económica, una convocatoria con todos los sectores y todos los actores, aquí yo digo que nadie o casi nadie le aguanta una llamada al jefe del Estado para trabajar por Venezuela. Venezuela tiene, en este momento de crisis, cómo derrotar todas estas carencias que nosotros tenemos en desabastecimiento en todos los rubros, por lo menos donde nuestra naturaleza nos lleva a la producción, es decir, carne, pollo, cochino, leche, huevo, yuca, etcétera, etcétera, etcétera. Campos, usted ha participado en los consejos de economía productiva que ha convocado el Ejecutivo Nacional y cuál pudiera ser el balance de esas reuniones hasta la fecha cuando está abierto un compás de espera para soluciones concretas. Fíjese, yo fui convocado y asistí, por supuesto, donde me convoquen, voy, en la reunión donde el presidente lanzó la emergencia económica en el Teatro Teresa Carreño hace unos dos meses aproximadamente. Luego no hemos sido convocados. Luego no tenemos el pulso de lo que se está haciendo, por eso yo no acostumbro hablar con especulaciones, porque como no conozco las cifras de lo que se está haciendo, lo que sí conozco es un sector que está viviendo carencia en este momento, que está lleno de carencia en este momento, y un pueblo que está esperando unas respuestas en términos inmediatos porque no puede seguir siendo posible en Venezuela que un paquete de harina precocida se convierta en un hecho extraordinario, que conseguir un kilo de arroz se convierta en un hecho extraordinario, que conseguir un kilo de pasta se convierta en un hecho extraordinario. El pueblo venezolano no merece seguir cabalgando con esa cruz a cuesta. Bueno, le damos las gracias a José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN. Siempre es su nombre. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Muchísimas gracias, Endrina. Feliz tarde para ti. También, amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.